No dejo de pensarte Mi corazón te robaste No dejo de soñarte Solo déjame amarte Dame una oportunidad De amarte Darte mil abrazos Y nunca marcharme Ser tu abrigo y darte amor Dame una oportunidad Ser tu abrigo y darte amor Dame una oportunidad Quiero sanar tu corazón herido Quiero sanar tu corazón partido Sé que has pasado malos ratos Sé que te han lastimado Dame una oportunidad de amarte Quiero mil canciones dedicarte Verte a los ojos abrazarte En tu corazón quiero quedarme Vivir mil aventuras tú y yo De tu mano al fin del mundo voy Verte sonreír cada mañana Cocinar contigo en nuestra casa Dame una oportunidad De amarte Darte mil abrazos Y nunca marcharme Ser tu abrigo y darte amor Yeah, yeah, yeah Dame una oportunidad Ser tu abrigo y darte amor Yeah, yeah Dame una oportunidad Te encontré sin buscarte ¿Cómo iba a imaginarme? ¿Cómo iba a imaginarme? ¿Qué serías tú? Mi medio limón Me quedo con vos Déjame darte amor Una oportunidad Te pido de favor Déjame demostrarte Que sí puedo Darte de mi amor Cada momento Que cuando te veo Siento que vuelo Que cuando te veo Se detiene el tiempo Dame una oportunidad De amarte De darte mil abrazos Y nunca marcharme Ser tu abrigo y darte amor Yeah, yeah Dame una oportunidad Dame una oportunidad De amarte De darte mil abrazos Y nunca marcharme Ser tu abrigo y darte amor Yeah, yeah Dame una oportunidad Ser tu abrigo y darte amor Yeah, yeah Dame una oportunidad